Las obras que se han hecho y se están haciendo ha sido un logro. Tenemos hasta laboratorio que antes no teníamos. Es un equipamiento de alta magnitud que se hizo ahí en esa clínica. Un cremosamiento de verdad. En la Guásara no se había visto eso nunca. Esto que está aquí, que estamos viendo, es lo mejor que hay. Es un hospital equipado de todos. Nada de esto hubiese sido posible si el presidente no nos permita hacer lo posible. Porque tenemos presidentes que están interesados en la salud de los comunicanos. Que no vacilan. Que no ha permitido que la salud en la República Dominicana tenga un antes y un después de agosto de 2020.